¿Qué tal mi gente de RTV? Espero que se encuentren muy bien en donde quieran que estén. Y antes de empezar con la información, quiero pedirle por favor que me apoyen suscribiéndose a este canal que cuando lleguemos a 10.000 suscriptores estaremos dando muchos premios. Ya sabes que si Sech engañó a la lebra, señores, les cuento que el cantante colombiano le hicieron una entrevista en el canal Rapetón en la que habló sobre su amistad con Sech e hizo saber que el peluche hirió su sentimiento porque es que la lebra había compuesto un coro para cantar con Sech y Sech lo dejó fuera del tema. ¿Y cuál es ese tema? Es la canción Tengo una data que aparece en el álbum de Virus de Ozuna. Escuchen ustedes mismos lo que dijo la lebra. Tengo tiempo la canción, me dice, bro, pasó algo, la canción le gustó a un artista americano y resulta y pasa que es artista americano, es un artista que todos conocen, que ya se van a dar cuenta de quién es. No es ningún artista americano, lo que pasó es que él quería que yo le diera la canción para que la hiciera con otra persona y yo le dije, bro, lo más importante de todo esto es la unión y en la unión está la fuerza. Sería cool que mi carrera le diera un impulso, ya Sech estaba muy duro en ese momento, eso fue hace nada, el año pasado. Sería duro si me involucra en la canción a mí también, que yo hice el coro y sería cool, la gente así me conocería más y yo sé que Universal también va a ser su inversión y todo. Y me dijo, hermano, dale, voy a hacer todo lo posible para que tú salgas en la canción. ¿Tuya? Sí, exacto, pasó un mes y un amigo muy cercano en Panamá escuchó a Dímelo Flow tocando la canción de Lalo Ebrard, que ya no cantaba Lalo Ebrard, sino que cantaba Ozuna y Sech. Qué locura, hermano, yo no lo podía creer, me mandaron un vídeo de esa canción sonando mi canción. Hermano, lo único que pude haber hecho fue llorar, ¿sabes? Porque no tenía palabras. ¿Pero qué canción? ¿La que salió de Ozuna y Sech o no ha salido todavía? Yo tengo una gata de Sech y Ozuna, una canción que hice con uno de los Trafica, el con Happy, la hice yendo para Ecuador en el avión, cuando la hice, sabía que tenía una energía súper cool, pero nunca me imaginé que Sech iba a hacerme esto, ¿sabes? Yo confiaba mucho en él, hasta la última vez que nos vimos, eso nos vio la última. A todo esto, Ozuna no sabía nada de lo que estaba pasando, la Lalo Ebrard le contó Ozuna y Ozuna le pidió una disculpa al colombiano. Y pasamos al tema de Kenny Man que lanzó la canción Ando con un Chicago Bull, que es una respuesta al alfa, ya que se dice que el alfa le tiró a Kenny Man en la canción Corren los Lakers, que es un remix en la que participan Nicky Jam, Ozuna y Arcángel, señores. Escuchen un pedazo, pero antes quiero decirle un pequeño dato curioso que siento yo que es así. Kenny Man dice que él es Deadpool y aunque le traigan a Hall, él lo elimina. ¿Y quién es Hall? Bueno, ahí se los dejo para que piensen. Los Bulls de Chicago, ando con los Bulls de Chicago, ando con los Bulls de Chicago, ando con los Bulls de Chicago. El verdadero 23, pasa el tiempo y siempre sueno fresh, tú puedes ser famoso y aún así te causa estrés. Que venga un buen raper y ponga tu mundo al revés, matando la mentira que tú solito te crees. A mí no me interesa tu billón de views al mes, las colaboraciones te ayudaron, ¿no lo ves? Si cuando cantas solo es una gran estupidez, ninguno de tus chanteos a mí me llegan a los pies. Señores, en RTV apoyamos los nuevos talentos, escuchen este pedazo de esta canción. La tumba, loco por tu bombón, vale, bam, bam, eso que te zumba, mi pecho hace tum-tum, me loca tu bum-bum, me lo para de la tumba. Para los fanáticos de Akin, hay una canción que nunca se grabará. Sí, señores, así lo hace saber Akin y por qué, ya que From Miami y Pirate le dieron que no, que se portará bien. Pero escuchen ustedes mismos lo que dice Akin y un pedazo de la canción que, por cierto, está muy en bomba. Es una tiradera, ¿para quién? ¿para quién? Coméntenlo ustedes. Es verdad. Lo que están viendo ahora mismo en el Instagram, esta canción que viene no la grabó porque yo le dije que él no la va a grabar. From Miami, Dios, ¿qué? Él no la va a grabar. Farruko, Dios, ¿qué? Puedo leerla y todo. Manera muy errada. Pensaba que me odiaban, pero noto que me aman. Ya me salí del juego pa' que nos incomodaran. Me quise del camino para que todos sumaran. Hemos llegado al final de la información. No olvides suscribirte, déjanos tus comentarios y nos vemos en la próxima.